Oiga, veo aquí ollas de cocina, también esto encuentran en el bazar de Montefinal, un chorro de accesorios para cocina, pero no veo gente vendiéndolas como tal, o sea, no son vendedoras para ganar ustedes, ¿por qué están? Son señoras ayudando, ¿por qué? Porque es nuestro puesto de un hielo para solventar el bazar, para ayudarle a toda la gente, a mucha gente que aquí está y que no te pone para pagar los puestos. O sea, el bazar sirve también para ayudar a mucha gente con sus gastos, o sea, no es la típica señora que no tiene que hacer que se pone. Toda la ganancia que ganamos en este puesto de las ollas es para pagar a las personas que les ayudamos mes con mes con despensas, con manutención, con renta y con todas esas cosas que les ayudamos mes con mes. Eso es algo muy interesante porque la gente no lo sabe, la gente cree que todo el mundo tiene para comer y todo el mundo, y yo sé que en Unión Femenina... Se ayudan a 120 familias mensualmente. Con una ayuda, porque se le podría ayudar más, pero es una simple ayuda, una ayuda bastante valiosa, pero se le podría ayudar mucho. Les dan la tarjeta de Walmart para que compren su despensa, se les mandan artículos de casa, y aparte se les ayuda por la renta y con muchas cosas. Ahí vi también que prepararon un montonal de canastas para PESA, ¿verdad? Es el regalo que les mandamos ahorita a todas nuestras señoras que ayudaron, para que tengan un detalle en sus casas, porque es el fiesto de PESA. Para eso sirve también todo lo que es el bazar, para juntar fondos para eso, ¿verdad? Exactamente. Ahora, la gente que no tiene para poner un puesto, pero que les ayudan también para que pongan un puesto, y que puedan sacar recursos de ahí. Vimos por ahí también que ayudan a Kadima, a Leyshel... Y a la escuela Montesina para el viaje a Israel, también tienen su puesto de las frutas, y a personas que se acercan a nosotros y nos dicen que no pueden pagar su puesto, también se les da un descuento, o se les da gratis el impuesto para que puedan ellas vender. El chiste es que sea una ayuda para todos el bazar. Exactamente. Viene mucha gente al bazar, por lo menos nosotros mismos llenísimos acá de gente. Bastante gente. Y encuentran de todo, por lo visto, ropa, joyas, comida, hasta comida. Ropa, alimentos, comida, todos los productos de pesa, carne, de curzon, y por supuesto, ollas, ollas que cada año siguen y siguen, y siguen comprando las señores. Además, están buenísimas las ollas. Muy buenas, son las mejores. Ya lo sé, compré una batería, pero de rock and roll, para tocar. Oigan, pues muchas felicidades por toda su labor, la verdad es fascinante, y todo lo que hacen en el bazar es maravilloso. Nada más que nos ha dejado algo, que mucha gente se pone para darse a conocer, porque trabajan en sus casas. Y el día de mañana, quiere uno comprar algo, le habla, y ella te lo lleva a tu casa o vas así. Pero además ya por ahí me comentaron, alguna persona que hace años se puso en algún bazar, y hoy ya tiene hasta su negocio, y lo puso como, a ver si sacó algo para vivir un poquito, y ha ido creciendo. Entonces también fomentan hasta el trabajo, el empleo. Y te quiero decir que es el bazar más amistoso que hay, y que todas las expositoras, les puedes preguntar, todas están felices, se sienten en casa, en familia. Ojalá y venga mucha más gente, todavía quedan días, vengan, aprovechenlo, apoyen, además compren las vajillas, que digan las baterías de cocina, todos los accesorios, porque además ayudan a muchas otras personas. Además están a un superprecio, porque si algo curioso en el bazar es que la gente no tiene las cosas caras, las tiene en muy buen precio. En muy buen precio, exactamente. Pues muchísimas gracias y felicidades a Unión Femenina. Gracias a ti. Muchas gracias. Platícanos, ¿qué haces esta máquina? ¿Qué onda? Bueno, es una tortillera de floja y a plata, todo tipo de tortillas, tostada, pan árabe, cocina masa de pan árabe, cocina masa de tortillas, verduras, verduras asadas, chicharrón de queso. O sea, también puedo meter queso ahí. Sí. O sea, aquí la nutrióloga nos los podría certificar, ¿verdad? Claro, la nutrióloga. Por supuesto. Platícanos, tortillas, kosher y además. Kosher, son de amaranto con maíz, son light porque dos tortillas de estas equivalen a una normal, son orgánicas y son empacadas al alto vacío, no necesitan refrigeración hasta después de dos meses. Y además tienen sello para que no haya dudas. Además son 100% naturales, tienen más proteína que las normales y no tienen conservación. Y sirven para pesa, mejor que matzana. Para pesa. Sí, sí, porque eso de la pura matzana, esos no tapan. Estos no tapan. Estos no tapan. Ideales para los maíz de quiles de pesa. ¿Qué diferencia tienen con unas tortillas normales? Porque más de uno diría, ¿por qué tienen que ser kosher de pesa? ¿Qué tienen de especial? Que nada más tienen maíz y amaranto y no tienen nada de gluten ni conservador. Para ser kosher de pesa, le hacemos agalar la máquina, por supuesto. Y hay un supervisor todos los días de la producción para poder tenerse ahí. Perfecto, pues muy rico y para disfrutar un buen Pesac. Pero además no nada más las venden en Pesac, ¿verdad? Las hacemos todo el año. Pues felicidades, gracias. Vendrán todo el año en Clínica Médica Bosques. Fábrica de Armas número 5, 501. Y en Diario Cudío van a estarse promoviendo. Claro. ¿Qué vendes acá, veo? ¿Algo en Hebreo, algo para Matilat Yaday? Vendo todo, todo lo que es para la casa. Vendo sábanas, manteles, toallas. Vendo a mano, los cededones, los bed covers, los protectores de colchón. Y vendo lo de las canastas para la tevilá de las novias. ¿Todo lo que tenga que ver con tela tipo toalla? Todo textil, todo, sí. Y todo te hago a la medida, en la tela que te buscas, en el acabado. Y vi que bordado también. Sí, te bordo también, sí. Aquí tienes para Matilat Yaday. Y eso está muy padre también. Uno más. Un bonito detalle para las novias, para las casas, para todos. ¿Lo vendes todo el año o solo en el bazar de Montesina? Todo el año, no. Todo el año. Te digo, tengo todas las calidades, todos los precios, para todos los gustos. Pero además en el bazar se vende muy bien, ¿verdad? Sí, se vende muy bien. Oye, pues felicidades. Muchas gracias. ¿Qué tal el bazar? Increíble. Oye, hay de todo en el bazar. Está padricísimo. Vengan todos. Oye, ¿y hay qué? ¿Juguetes vendes acá? Juguetes, joyería. Todos son educativos. Para aprender de todo. ¿Para todas las edades? Para todas. Desde recién nacidos hasta 18 años. Juntas de celular. Joyería. Joyería. ¿Equipos todo en uno de celulares? Mexicana 100%. ¿Qué vendes acá? ¿Qué tienes? Vendemos bolsas para empacar, para hacer más eficiente el empaque cuando viajas. ¿Para quién viaja? Que casi nadie viaja, ¿verdad? Últimamente. Bueno, de verdad que todo el mundo viaja. ¿Y por qué son bolsas para empacar? ¿Qué tienen de ventaja? ¿Qué hacen de ventaja? Hace que te organizes de tal forma que cuando sea muy eficiente el empacado y el desempacado cuando estás de viaje, todo se queda ordenado. Todo se queda, este... Oye, para las excursiones de los chavos está genial. Sí, está genial. Para cualquier caso, no se carruan las ruedas. Todo está en su lugar. Es más fácil sacar. Te caben más cosas de las que compres. Exacto. Y del todo. Perfecto. ¿Y qué tal en el bazar de Montesinaigua? Increíble. La verdad es el mejor bazar de tu mismo. Ah, no sé. ¿Qué es lo que están haciendo? Acá en el bazar hay de todo. ¿Qué tienes acá? Esto es micropigmentación, o sea, delineado permanente. Y se hace con una computadora y no llegamos a vasos capilares. Por eso nos sangra, nos duele y nos inflama. O sea, lo puedes hacer aquí, no tienes ningún problema. En pleno bazar. En pleno bazar. Saldrán... Saldrán decoradas las mujeres mucho mejor. Buenísimas. Se pueden hacer cejas, boca y ojos. O sea, pueden venir de compras y aparte salir maquilladas de por vida. Exacto. Genialísimo. Muchísimas gracias. A ti. ¿Qué es lo que vendes? Aquí veo algo de melon blush, limonet. Mira, vendo unos cigarros electrónicos de 600 fumadas. Son para dejar de fumar. Son para dejar de fumar. Vienen con nicotina y sin nicotina. Tenemos líquidos grandes y chicos. Tenemos juegos de cigarros electrónicos. Vienen dos cigarros con su ganador y líquido de regalo y su estanché. Acá tienes sábanas. También vendemos sábanas. Son sábanas importadas de 1.500 hilos de algodón egipcio, antiácaros, hipoalergénicas, transpirables. Y pues se han vendido súper bien. Nos ha jalado muy padre el bazar. Tenemos 10 colores diferentes. Hasta un detallito de suerte por ahí. Ah, sí, claro. Tenemos aquí nuestra planta de buena suerte que nos ha ido agresados muy bien. Tenemos tres tamaños, individual, matrimonial, king size. Están padrísimas los colores además. Muchas gracias. Sabanas y cigarros. Dígame, ¿qué tienes? Díganos, ¿qué vendes? ¿Qué es lo que venden? ¿Qué tiene? ¿Bona?